¡Cosita! Con su pancita, ve cómo camina, estás que explotas, mujer, estás que explotas, cosita beña, ok. ¡Qué onda, gremlins! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sims 4, reto Not So Berry, y ve nomás la panzota de Alicia, cosita mi vida, cosita mi vida. Ok, este, bueno, el día de hoy vamos a seguir trabajando en subir las habilidades de lógica y travesura, y también vamos a tratar de hacer cinco bromas, para ver si podemos completar esta tarea de aquí. A ver, bueno, entonces, cinco bromas, cinco bromas, vamos, ¿saben qué? Vamos primero a darle de comer, porque al parecer se está muriendo de hambre la pobre, este, hay que recordar que está comiendo para dos personas. Vamos, abrí el refri y cómete unos huevitos y pan tostado, muy bien. Este, y tú, señora Kira, ¿tú cómo andas? ¿Tú cómo andas? ¿Tú también tienes hambre? Ok, ¿qué tal si tú comes este otro de acá? Ándale, grab a serving, muy bien. Este, entonces, se me hace que primero lo que vamos a hacer, después de que coma Alicia, vamos a subir la habilidad de travesura, porque es la que está más cerca para ser completada, y después de ahí, nos vamos a poner a jugar bromas. Ah, es que está en el tercer trimestre, por eso tiene la panzota tan grande, mi vida. ¡Ah! Capaz que hoy llegamos a conocer a los bebés, oh my God, los bebés, porque estoy esperando que tenga gemelos. Estoy esperando, pero no creo que vaya a tener gemelos. Este, hablando de tienes que comer fresas, mujer, cómete las fresas, y manda este al Geocouncil, y de una vez, aprovecha, aprovecha, y vamos a recoger otras piedritas por acá. Ah, ¿y por qué hay comida tirada en el piso? Este, ¿por qué hay comida apestosa tirada en el piso cuando hay un bote de basura aquí? O sea, literal, pueden tirar la basura aquí. ¿Por qué? O sea, no está tan lejos. Gente, gente cochina y floja. Sims, ¿por qué son tan cochinos y flojos? Oh my God. Este, bueno, ¿vi? Está hasta por acá. ¿Está la comida cochina? ¿Vi? O sea, no, 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 no. Ok, en fin, este, ¿qué estamos haciendo? Ah, sí, vamos a ir a recolectar las piedritas y mandarlas al Geocouncil. O, mujer, estás que explotas y tú con un cinturón. O sea, no, 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 mujer, cámbiate de ropa, mujer, pausa, pausa, y cámbiate de ropa. Ah, atuendo, cámbiate a este, que está súper cute y bonito, bien lindo. Este, muy bien. Ah, Akira, señor, ¿tú qué andas haciendo, señor Akira? Este, andas súper bien de necesidades, ya completaste esto. ¿Qué tal si nos ponemos a trabajar en esto de aquí? Tienes que coleccionar 10 coleccionables. Ok, bueno, este, no sé cómo hacer ese de allá. Supongo que, mira, ¿por qué no pescas? Igual y si pescas, eso cuenta para coleccionables, ¿no? No sé, no sé, no estoy segura, pero ponte a pescar, ponte a pescar. Ándale, Akira. ¡Mírala! Alicia consiguió un diamante. Oh, my God, Alicia, tú muy bien, comadre, tú muy bien. Un diamante, dude. Dude. Ok, este, bueno, vente para acá, mujer. Mujer, ¿con quién estás hablando por teléfono? No, 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 vente para acá, vente para acá, porque hay que mandarlo, yo canso, para, ¿cómo se llama? Para tratar de, este, ¿cómo se llama? Coleccionar los otros dos elementos que nos faltan. Este, vamos a vender estos de aquí, vamos a vender estos de aquí, gracias, ¿cuatrocientos similiones? ¡Vámonos! Nada mal, nada mal, todo muy bien, mujer. Este, ve cosita, con su pancita, ve cómo camina, estás que explotas, mujer. Estás que explotas, cosita bella. Ok, este, bueno, necesito que sigas comiendo fresas, porque me quiero asegurar que tengamos una niña, quiero niña, quiero una niña para poder ponerle vestiditos y todo. ¡Ay, qué emoción! Este, y también vamos a empezar a levelear la habilidad, la habilidad, la habilidad de travesura, ¿verdad? Sí, de travesura. Este, vamos a levelear la habilidad de travesura, más opciones, socializar, trolear los foros, perfecto, perfecto. Míralo, Akira, muy bien, Akira, acá con su pesca. Este, 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 sirve para coleccionables. ¡Mira, ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Pescar sirve, pescar sirve. Ok, tú muy bien, Akira, ahí sígueme, ahí sígueme. En el episodio anterior, estaba yo batallando con, este, no saber dónde iba a poner a los bebés. Este, y ustedes me estaban recomendando que igual y podría sacrificar mi closet, pero la verdad no lo quiero sacrificar porque digo, está hermoso, o sea, está súper bonito. O que puedo sacrificar uno de los baños porque los baños están medio gigantes y la verdad sí están bastante grandes. No voy a mentir, están un poquito más grandes de lo normal, pero me gustan también. Entonces, se me hace que lo que voy a hacer es que voy a ampliar esto para acá, aunque se vea medio raro. Se me hace que es lo que vamos a hacer, pero todavía no, porque todavía ni siquiera llega el bebé. Entonces, primero se me hace que lo vamos a tener en la carriola por aquí, y ya después, ya que crezca, le vamos a construir un cuartito por acá. Se me hace que va a quedar bien, no se va a ver súper bonito porque no se construyeron los Sims, pero va a estar decente, ok, eso sí puedo decir, va a estar decente. Este, muy bien, ¿cómo vas mujer? ¿Andas bien? Genial, genial, Akira también anda muy bien. Tú tienes que ir al baño, comadre, corre al baño. Esto de estar embarazada, pobrecita, tiene que ir al baño una y otra y otra vez. Yo sé, mujer, te acabo de decir que vayas al baño, te acabo de decir, ándale, mujer, please y gracias, please y gracias. Akira, Akira, tú andas excelente todo el tiempo, no te entiendo. ¿Por qué andas tan bien? Digo, no me estoy quejando, porque está genial, no me tengo que preocupar por él, pero como que está medio raro, no, no sé, no sé. Ok, muy bien, Alicia, uh, mira, sirve para tener un avance, ir al baño, sirve para tener un avance. Sé que tomar una ducha te sirve, pero no sabía que también usara el baño, what? Ok, genial. Digo, si sirve, adelante. Este, ¿qué vas a hacer, mujer? ¿Vas a seguir trolleando los foros? No, 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 no chatees, no chatees. Trollea los foros. Trollea los foros, mujer. Más opciones, más opciones, socializar y trollear los foros. Mira, cositas, Akira vino, ay, vino a sentir la pancita, cositas, mi vida. Ya quiero que nazca el bebé, dude, ya quiero que nazca el bebé. Este, bueno, mientras esperamos a que nazca el bebé o la bebé o los bebés, este, vamos a seguir subiendo la habilidad de, ah, de hecho, no, tenemos que comer, tenemos que comer y tomar una siesta. Abre el refri y cómete otros huevitos. No, espérate, ¿puedes comer ese? Sí, ¿verdad? Sí. Este, cómete otros huevitos con pan tostado. Y, Akira, ¿tú cómo andas de necesidades? ¿Andas bien todavía, verdad? Tú andas perfecto, dude. Andas perfecto, genial. Este, entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tenemos correo? De casualidad. ¿Tenemos correo? No, no tenemos correo. Pero, hmm, ¿qué te ponemos a hacer, Akira? Porque ya terminaste todo, Akira. Ah, mira, ponte a buscar, este, ranitas o sapitos por ahí. Ándale, ponte a buscar a ver si consigues uno que sea la mascota para tu bebé. No, ¿verdad, guácala? Qué asco. Ah, este, a ver, Alicia, tú te vas a ir a dormir. Muy bien. Y Akira consiguió una surfer leaf frog. A ver, vamos a poner el sapito por acá. A ver cómo se ve el sapito. Oh, my God. Oh, my God. Como que no sé si me gusta la ranita o no. No sé si me gusta, no sé si me gusta. A ver, vamos a ponerla por ahí. A ver, ¿qué tal? Se ve linda. Está bonita la ranilla. Ah, digo, no está, no está fea. Está medio creepy, pero no está fea. Supongo que la podemos dejar por ahí. Ese parece un, este, ¿cómo se llama? Un chocorrol. Parece un chocorrol, dude. ¿Saben de qué estoy hablando? El dulce chocorrol. Oh, my God. La ranita chocorrol. Te vamos a llamar la ranita chocorrol, dude. Hola, compadre. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Este, Akira. No, no, no. Akira, ¿qué pasa, Akira? Love, Lauren. Mi vida, acabas de... Acabas de pasar un ratito con tu esposa. Vente entonces para acá. Vente a la casa. Andale, vente. Vente. Oh, oh. Ok, se acabé de levantar. Hola, se acabé de levantar. Ah, porque tiene hambre. A ver, mujer. Vete a comer, pues. Ah, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Los huevitos con pan tostado. Muy bien. No, hombre, Alicia. Te hiciste pipí en... Ay, Alicia, mujer. No, hombre, no. Este embarazo nomás no está siendo lindo contigo, mujer. Se hizo pipí mientras estaba comiendo cosita. Eureka, Alicia Botón estuvo un avance. Ay, qué bueno. Muy bien por ti. Muy bien por ti. Nada más te tenías que hacer pipí. Nada más te tenías que hacer pipí. Este, Akira, ¿dónde andas? Akira. Este, Akira, Akira. ¿Dónde anda Akira? Mi amor, lo siento mucho. Ando un poquito estresada por el bebé. Es que no sé qué está pasando por mi cabeza. Mi cuerpo no es el... No es lo mismo. No es el mismo. Este, vamos a hacer que se vaya a dormir. Pobrecita, vete a dormir. Se me hace que igual y para la mañana ya tiene al bebé. No. Porque ya es domingo en la noche. Se me hace que mañana lunes tiene al bebé. Para mí que mañana lunes tiene el bebé, ¿verdad? Este, bueno, vamos a tirar este por acá. Ahí está muy bien. Akira, ¿cómo andas? Andas decente. Nada más te tienes que bañar. Vete a bañar, pues. ¡Alicia Botones! ¡Oh, my God! ¡Alicia, Alicia, Alicia! Akira, tu señora esposa tiene que ir al hospital. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mujer, despiértate, mujer. Despiértate. Tienes que ir al hospital. El bebé se te va a salir. Se te va a salir el bebé. Pues, ve, ve, ve. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para el hospital? Acá está, acá está, acá está. No, vamos a ir. Vamos a acompañarla. Y que vaya Akira, 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 Akira. Vente, Akira. El padre de mi hijo o hija. Espero que hija. Alicia comió un chorro de fresas. Entonces, estoy esperando que sea una niña. Espero. Por favor. Por favor. Este, por favor, ¿me pueden ayudar? Que me tragan una sillita de ruedas, por favor. Una sillita de ruedas. No, no. Por favor y gracias. Akira, Akira. Akira, compadre. Ven, Akira, compadre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es? Hermoso, mi vida. Le quiero dar un beso porque va a tener a su bebé. Ay, cosita. Ah, mi corazón. Mi corazón. Gremlins. No puedo. Es demasiado tierno. Es demasiado tierno. Ok. Este, Akira, vente para acá, compadre. Vente para acá. Ándale. Mujer, deja de estar en el Facebook. Mira, no está haciendo nada la señora. Deja de andar en el Facebook. Y, por favor, tráigame una camilla. Una silla de ruedas, por favor. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ándale, mujer. Ándale. Tú camínales sola porque esta señora no hizo nada. No hizo nada. Tú camínales sola. Ándale, mujer. Tú muy bien. Tú muy bien. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Qué estrés. Oh, my God. El bebé. El bebé. Y es una niña. Ah, sí. Genial. Ok. Híjole, no pensé en los nombres. No pensé en los nombres. A ver. A ver. Ok, ok, ok. Este, les pedí por Twitter que me dieran nombres de niñas. Y me dijeron Sofía. Pero también me dijeron el nombre de Isabel. Y me gusta porque si le pongo los dos nombres, así la podemos regañar bien padre. Ya saben, así cuando te regañan tus papás, siempre te regañan con los dos nombres completos. Este, entonces, sí, le vamos a poner Sofía Isabel para regañarla bien padre. Este, muy bien. Sofía Isabel Botones. Sofía Isabel Botones. Genial. Ok, ahí está. Yay. Bienvenida al mundo, Sofía Isabel Botones. Yay. ¿Hay otro bebé? Ah, ok. Me quedé así de, ¿por qué la maquinita todavía se está moviendo? ¿Acaso, acaso, acaso, acaso tengo otro bebé? Oh my God, Akira, este, tengo malas noticias. Este, al parecer no eres el padre de este bebé. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No puedo, no puedo, no puedo. Estoy llorando, Gremlins, estoy llorando. No puedo, Gremlins, no puedo. Me duelen los cachetes. De tanto estar riendo, me duelen mis cachetes. No es posible. Alicia Botones que acaba de pasar, ¿por qué? Akira, te prometo que si eres el papá. Akira, si eres el papá completo y totalmente, completo y totalmente. No puedo, no puedo, estoy llorando. Tú eres el papá, Akira. Akira, no te preocupes, tú eres el papá. Estoy grabando, sí estoy grabando. Ok, esto está demasiado bueno. ¿Cómo para no grabarlo? Solo aquí en Mariel Games, damas y caballeros. Solo aquí en Mariel Games. Sofía, ¿cómo estás, mi amor? Sofía Isabel, hola, mi amor. Hola, mi amor. No puedo, Gremlins, no puedo dejar de reír. Ok. Esto está genial. Nada más tengo que decir, esto está genial. No me esperaba esa sorpresa. Ustedes se la estaban esperando y yo no. Akira, este, muy bien. ¿Quieres cuidar a tu bebé? Ok, nada más tengo que checar, tengo que checar. Momento, tengo que checar. Si es su hija, dude. Si es su hija. Ahí está, hija. Ahí dice, si es su hija. Entonces, no sé qué acaba de pasar, pero... ¡Sorpresa! Tenemos un gen ahí desconocido. Este, se me hace que eso es todo por el episodio del día de hoy, Gremlins. Este, espero que hayan disfrutado este video, si les gustó. No se les olvide de dejarle un like. Y nos vemos en el próximo episodio de Los Sims 4 Reto Not So Berry, en donde el juego me sigue sorprendiendo día con día. Y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Chau.